Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si, tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acerderá el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto, al ser de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarse a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus manos de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides sorprendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!